Y ya abren las compuertas y están en carrera Anclet Kee, sale a dominar en los primeros 100 metros, se despega con dos cuerpos Smokehouse y You're Lucky to Have Me Lucha en el segundo lugar, a dos cuerpos para el cuarto, She's a Favorite, que despega unos tres cuerpos sobre Mambo Bella que corre última. En mitad de la primera curva, Anclet Kee se despega con cinco cuerpos al frente para el segundo, You're Lucky to Have Me, a dos y medio en el tercero, She's a Favorite, cuatro más atrás Smokehouse y cuatro más atrás en el último lugar, sigue Mambo Bella. Van ahora a los últimos mil metros, pierde terreno Anclet Kee, su ventaja se reduce a dos cuerpos y medio para el segundo lugar, You're Lucky to Have Me, a uno en el tercero, She's a Favorite. Van a los 800 finales y Anclet Kee, solo medio cuerpo, She's a Favorite y You're Lucky to Have Me, atacan afuera y la están dominando en los 600 metros finales. A la delantera, She's a Favorite, despega un cuerpo para el segundo lugar, You're Lucky to Have Me, a uno Smokehouse en el tercero, avanzando a la parte de afuera, cuarta a dos, se coloca Mambo Bella. Entrando en la recta final, She's a Favorite, sigue dominando por dos cuerpos y medio, Mambo Bella adentro, ahora lucha el segundo con Smokehouse, aquí en los 200 metros finales, She's a Favorite, despega tres cuerpos y medio, Mambo Bella, domina para el segundo, pero She's a Favorite, sólida en la delantera con cuatro cuerpos y va a ganar cómodamente por unos cuatro cuerpos. Segundo, Mambo Bella, tercero Smokehouse, el cuarto de You're Lucky to Have Me, última quedó Anclet Kee.